Bueno, vamos a hablar ahora de la variante Omicron. Estamos con el doctor Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada. ¿Cómo está, doctor Bayona? Muy buenas noches. ¿Doctor Bayona? Ahora vamos a resolver el problema del audio para poder tener una comunicación fluida, sobre todo porque es un tema sumamente sensible. A ver, ya estamos. Doctor Bayona, ¿cómo está? Buenas noches. Omar, muy buenas noches. Un gusto estar con usted. ¿Cómo está, doctor? En principio, a ver, una pregunta bastante general, porque no solo en Perú, sino en el mundo, vemos que hay mucho miedo y mucha preocupación por esta variante, la variante Omicron. ¿Por qué nos debería preocupar esta variante en particular? Bueno, dos razones principales. La primera es que es la variante más distinta que hemos conocido de la variante de SARS-CoV-2 a la fecha. Es difícil rastrear su origen evolutivo. Tiene muchos cambios en su estructura. Esa es la primera razón. Y la segunda razón importante es que esta variante se está dispersando y se está estableciendo muy rápidamente comparada con otros países. Es decir, es mucho más contagiosa. Es mucho más contagiosa. No necesariamente está relacionado a su capacidad de contagio. Puede ser de que los individuos infectados con la variante Omicron eliminen o produzcan mayor cantidad de virus comparado con las otras variantes y eso haga que sea más fácil la transmisión. Pero no necesariamente con que la misma variante sea más transmisible. Son diferencias ligeras, fundamentales, pero hay que hacer esa precisión. Ahora, ¿es más letal, doctor? Es decir, ¿mata más que las otras? A la fecha no tenemos data relacionada a eso. Eso todavía es muy prematuro afirmarlo. Lo que tenemos es la data epidemiológica que va saliendo en los países donde está esta variante y la data más clara, por ejemplo, en Sudáfrica, que es un país que tiene baja cobertura de vacunación, pero que ha tenido una alta tasa de infección previa, es que los casos se incrementan y afortunadamente la mortalidad no sigue la misma tendencia. Esa es la data que tenemos hasta ahora bastante preliminar. Esperemos que eso se mantenga. Ahora, otro punto que también genera muchísima preocupación en la población. Las vacunas. Las vacunas que tenemos. ¿Nos protegen de la variante Omicron? Eso hasta ahora todavía no se puede responder. Es una pregunta todavía está incierta. Lo que tenemos claro y lo que sí estamos de acuerdo es que las partes del virus que median una respuesta inmunológica protectiva, no de anticuerpos, sino una respuesta celular, sí se mantienen idénticas en todas las variantes, incluida Omicron. Entonces, eso nos sugiere que esta respuesta de memoria a largo plazo, protectiva, no mediada por anticuerpos, se pueda mantener. Esperemos que eso sea así. Esperemos que las vacunas se mantengan protectivas, incluso contra la variante Omicron, como ha sido para la variante de esta y todas las variantes que conocemos. Ahora, ¿esto varía en función de la vacuna que me haya puesto? ¿Varía si es Pfizer? ¿Varía si es Sinopharm? ¿Varía si es AstraZeneca? Independientemente del tipo de vacuna, y esa data ya la tenemos tanto en ensayos clínicos como data en el uso de la vacuna en países, las vacunas se mantienen efectivas, no en cuestión de control de enfermedad severa y enfermedad mortal, porque aquí hay que hacer una diferencia con la llamada efectividad frente a la infección, que es un aspecto distinto. En ese aspecto, ninguna de las vacunas son protectivas frente a la infección, pero sí se mantienen protectivas en controlar la enfermedad severa y mortal que fue para lo que fueron diseñadas las vacunas contra la COVID-19. Pero, para graficarlo quizás de una manera más, digamos, directa, ¿no? Me vacuno, no me muero, no termino en UCI, pero sí me contagio. La posibilidad de la infección está, es clara, eso sucede, es bastante común, ya hay mucha evidencia acerca de eso, pero lo que hace la vacuna es evitar que nos lleve al hospital esa infección, que nos mate. Así es, ahora, lo que vemos, ¿por qué desde el Ministerio de Salud se decide adelantar la tercera dosis? ¿Cuál es la razón? Porque primero se dijo cinco meses, ahora se ha bajado a tres. ¿Por qué se hace eso? Porque uno lo que piensa es, ok, porque quizá la protección disminuye con el tiempo. Entiendo que esa postura es a raíz de precisamente lo que hablábamos, de la protección frente a la infección, que está claro que eso no nos confiere las vacunas. Entonces, bajo ese escenario, el MINS ha optado por sugerir o implementar la dosis de refuerzo para aquellos individuos que hayan pasado tres meses de su última vacunación. En ese escenario, lo que vamos a tener es un incremento de una respuesta inmunológica en esos individuos que les va a brindar una protección para la infección por un periodo de tiempo. Pero lo que debemos buscar es la protección a largo plazo en cuanto a controlar la enfermedad mortal y la enfermedad severa. Con esto termino, doctor Bayona. ¿Cuán importante es que las personas se coloquen la tercera dosis? Es muy importante desde el punto de vista de tratar de reducir la circulación del virus entre los individuos, incluso en los vacunados. Pero aquí tengo que hacer también la precisión que la prioridad también debe ser vacunar a quienes no han recibido ninguna vacuna. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Juan More Bayona. Doctor, en inmunología comparada por esta explicación tan didáctica sobre lo que es un factor de preocupación en este momento. La presencia de la variante Ómicron no solo en Perú, sino en el mundo. Pero ya hemos llegado al final del programa. Pero usted no se me despegue de la programación de RPP Televisión que ahí estamos con Joana Castro porque vienen las claves, las claves del día. ¿Cómo estás, Joana? Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hoy en las claves del día, por supuesto, todos los detalles de lo que ha sido la votación en el Congreso de la República y la posterior censura al ministro de Educación, Carlos Gallardo. Él hasta ayer decía, por supuesto, que no dejaba el cargo, que no renunciaba, que no se iba. Pero la votación del Congreso decidió todo lo contrario. Hay familias que están pernoctando. Además, les contamos, en los exteriores del Hospital del Niño están buscando atención, están buscando una cita a pocas horas, a pocos días también de celebrar la Navidad. Y es una situación complicada. Están acampando. Y la delincuencia, lamentablemente, está atacando varios distritos, no solo de la capital, sino también en regiones. Eso y más en las claves del día. Perfecto, Joana, estaremos atentos. Entonces, yo sí me despido de las cosas como son, pero usted continúe en la programación de RPP Televisión. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.